El proyecto que hemos desarrollado se llama Core, Competitive Retail, y responde a una necesidad clara del comercio, que era ayudarles a transformarse digitalmente. Llevo mucho tiempo trabajando al público, pero de manera presencial, el tú a tú. Entonces, bueno, el tema digital era algo para más adelante, no nos parecía tan interesante, y cuando lo hemos descubierto, nos parece que es una gran oportunidad. El primer obstáculo, es realmente el tiempo, porque incluso si tengo algunas conocencias, honestamente, el tiempo es, especialmente en Google Business, que en realidad yo conocía todo justo de los otros, pero no sabía ni qué era. Nos ha venido fenomenal porque hemos puesto en marcha un plan de digitalización en colaboración con el Ayuntamiento de Alcañiz, que es una localidad de 15.000 habitantes en la provincia de Teruel. El proyecto ha dado al equipo técnico de la Chambre de Comercio de Pau un échange con los amigos españoles, que ha desarrollado sus conocimientos, ha desarrollado sus relaciones y ha dinamizado este proyecto. La conclusión, es un intercambio increíble, un intercambio que queremos seguir, un intercambio que nos permitirá evolucionar y hacer evolución nuestros comercios en Francia, y en particular en Pau, y de, por qué no, continuar a intercambiar con nuestros amigos españoles, los comerciantes españoles, entre ellos, los comerciantes españoles, para les hacer evolucionar de cada lado de Pirenais y les darles buenas prácticas. Porque nos parece una oportunidad muy bonita de poder compartir con otros proyectos, otros sectores, enriquecernos todos, generar sinergias y agradecer también, agradecer a Pontefa e Interreg la oportunidad que nos ha dado de participar en este proyecto. ¡Gracias!